¡Qué buen cierre de partido! ¡Qué golazo, Egidio! Sí, la verdad que sí, que hicimos un gran partido. Más allá de las expulsiones que tuvimos, que perdimos un poco la cabeza, pero creo que merecíamos un poco más por lo que habíamos generado en el primer tiempo. Y bueno, teníamos que hacerlo de esta manera, así que contento por la victoria, contento por el gol, y la verdad que el grupo se lo merece. ¿En qué momento el gol? Sí, la verdad que sí, que era minuto final, ya nos fuimos todos al ataque, pero bueno, son cosas del fútbol, así que hay que seguir trabajando y pensar lo que viene. Te cargaron los compañeros, decían Egidio no se va, ¿por qué? No, son cosas extra futbolísticas, que la verdad que estamos sufriendo bastante con el tema de los pagos aquí, pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo con la directiva, vamos a tratar de sentarnos a hablar nuevamente y bueno, y ver qué es lo que podemos hacer. ¿Te quedas? Vamos a ver. Listo, Egidio, Arevalo, Ríos.